Y llegó el momento señores y señores de jugar con Corston, óyeme, este verano date un gustito Corston Creamery, mira, solo en Corston encontrarán más de 24 sabores de helado a escoger 100% frescos y hechos a mano diariamente en cada tienda Y que me dices de los bizcochos, puedes crear el tuyo con tu sabor de helado, mix-ins y sabor de bizcocho favorito Son una delicia, si lo que se te antoja es una batida, las de Corston están a otro nivel Y tú, ¿qué te comerías? Recuerda que como Corston, ninguno Recuerda que puedes ordenar tu creación de helados, bizcochos, batidas favoritas Accediendo a www.corstoncreamery.com o visitando tu tienda Corston más cercana Mira, yo tengo el memory de Corston, yo tengo todos los sabores de mantecado, de batida, de Corston Mira por aquí el primero, mira por aquí, tengo por aquí Alex, ese es el Bedford Cape Remix, ese es el que le encanta a Tatín Muy bien, por aquí tengo el Chocolate Devotion, míralo por aquí que rico El Reese's Chocolate Peanut Butter Dream, ese es el de Pepe Mix & Go, que lo tengo por acá Sí señor, el Chocolate Devotion, el de Tatiana, la hija de Adolfo Mira, mira, este es el bizcocho, mira, mira que rico, mira, mira, mira El Mix & Go, riquísimo K Butter Confetti, míralo aquí Y por aquí tengo al, este es el de Menta Cookie Minster El Cookie Minster, ese es el de Tamara Mira Midnight Delight, que este es el de Chocolate Oígame, Midnight Delight Sweet Cream Sweet Cream El de Stephanie Mira este, este es de Fresa Surrender to Strawberry Eso es así, el de Ivana Y este es el último, el Peanut Butter Cup Perfection Ese es el de Remondi El de Uriel, el de Uriel se come una pinta Muy bien Increíble Yo voy a traer la participante, venga para acá, Carla Carla, usted viene con los chicos de KJ Con el equipo de Pelota Muy bien, usted es madre de uno de ellos Soy madre, no está aquí Vaya por aquí Soy madre, pero no está aquí Vino a apoyarlo, muchachos Sí, apoyarlo Mi esposo es el dirigente Perfecto, muy bien Mire, Carla Yo le voy a dar unos segundos ahora Para que usted vea Y se acuerde de dónde está cada sabor Luego las chicas los van a guardar dentro de la caja Y usted, yo le voy a dar unas tarjetas Y las va a pariar con cada uno Porque a cada uno que paré Yo le doy 20 dólares ¿Está bien? Carla A memorizar Llegó el memory Míralo por ahí, Quique Ahí está, memorizando Vamos a ver Carla, le tiro foto Ok, Carla, venga para acá Porque ahora Las chicas Van a guardar Toda Los mantecados Dentro Y entonces Yo le voy a dar a usted la tarjeta Y usted va a hacer el memory Usted se va a acordar De dónde está cada uno Y por cada uno que acierte Yo le doy 20 dólares ¿Está bien? Muy bien Y cuénteme Ustedes van para Vaya al micrófono Ustedes van para Colombia Sí, vamos a representar A Puerto Rico en Colombia En Colombia Muy bien Allá en un torneo ¿Y qué edades están Solo los muchachos? 15 a 16 De 15 a 16 Muy bien Bueno, Carla Mire Le doy las tarjetas Debe el micrófono Adelante, Carla El memory comenzó Vámonos, Carla Vamos a ver Carla va rápido Va rápido Le dice Le dice Debe rápido Antes que se me olviden Vamos a ver 20 dólares Por cada una Que acierte Que maché Una con la otra Ahí está Ahí está Está calculando Está sumando Ok Perfecto Carla Estamos ready Venga para acá Llegó el momento Vamos a ver Si este La pegó Sí, correcto Tiene 20 dólares Ya Muy bien Esta es la Reese's Chocolate Sí, tiene 40 Va Vamos Vamos bien Ese es el de menta No, ese no era Tenemos 40 Próximo Mix and Go Sí, tiene 20 más 60 Cake Butter Confetti Sí, tiene 20 más Va bien Y ese es No Era El Chocolate Devotion Próximo Este es el Midnight Delight Que es el chocolate Vamos a ver Si lo pegó Sí Ya tiene 100 Para, para Le quedan 3 Voy para allá Espérate El que viene ahora Tiene que ser Sweet Cream Si es Sweet Cream Se lleva los 20 dólares A la 1 A las 2 Y a las 3 Sí Buena memoria Carla Surrender To Strawberry Está riquísimo Vamos a ver Si lo pega Y eso es Sí Correcto Y el último Espérate Ivana El Peanut Butter Mira este Es el de Raimundi Es el que le gusta Raimundi Último Por 20 dólares más 3 2 1 Sí Carla Se acaba de llevar 160 dólares Se acaba de llevar 160 dólares Gracias por haber estado Con nosotros Ustedes me dicen También que Que Están recaudando fondos ¿Qué página de Facebook Se puede conseguir? Pueden conseguir A José Heredia O a Carla Rodríguez Carla Libet Ok En Facebook Carla Libet José Heredia Perfecto Vamos a darle un fuerte aplauso A los muchachos Que van a representar A Puerto Rico En Colombia Carla te llevaste Todo ese dinero Para ti Para todas tus familias Nosotros vamos Hacemos una pausa Pero vengo rápido Que vengo por 10 mil dólares Carla Felicidades Super Carla ahí Viene Bailando Guapa Fue 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 Gracias por ver el video.